De acuerdo al Poder Judicial del Estado, los lamentables sucesos que acontecieron en la ciudad ferrocarrilera de Matías Romero, en donde comuneros de Santa María, Chimalapas, quemaron el juzgado de garantías de Matías Romero, supuestamente por respetar derechos humanos. En un comunicado aseguraron que la determinación del juez Iván Alberto Villalana Villalobos de otorgar el beneficio de la libertad bajo caución a David Vega Guerrero, acusado del delito de despojo agravado, generó el enojo de comuneros de Santa María, Chimalapas, que fueron los agraviados con sus invasiones, por lo que incendiaron el juzgado de garantías de Matías Romero. Y es que de acuerdo a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que la prisión preventiva en este delito va en contra del principio de inocencia. Resolvió que David Vega Guerrero deberá continuar su proceso en libertad y le fijó como fianza la cantidad de 40 mil pesos que el imputado exhibió en el acto. Así también se le fijó presentaciones quincenales ante el Ministerio Público. Sin embargo, debido al estado en que quedaron las instalaciones, el Poder Judicial determinó cerrar por tiempo indefinido el juzgado y continúa con la evaluación de los daños, ya que fueron quemados expedientes y destruidos varios objetos, sin que señalaran si se realizarán denuncias por estos actos. En uno de los videos de la destrucción del juzgado de garantías, se puede ver cuando uno de los manifestantes intenta golpear al reportero del Sol del Istmo, Lucio Silva. Informo para MBM Televisión, Alexia Espinosa. ¡Gracias por Ag lenguaje! ¡Gracias! Gracias por ver el video.